El Señor Jesús El Señor Jesús El Señor Jesús El Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de mí Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de mí 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 No te gustó, no te molestes, mi corazón. No te gustó, no te molestes, mi corazón. No te gustó, no te molestes, mi corazón. 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 No te molestes, mi corazón.